Las imágenes tienen que ver con el fondo de la exposición, porque están hechas específicamente para la exposición, con la idea que tenía José Jiménez, el comisario, del fuego de la visión, de la pasión de la mirada creadora. Yo creo que tanto él como yo somos verdaderos creyentes en el poder emancipatorio del arte y creemos realmente que las intervenciones son capaces de afectar a lo real, como decían los vanguardistas en un sentido utópico de que el arte cambia el mundo, aunque digamos que ahora se dice de manera menos desmedida o menos ambiciosa que antes, el arte contribuye a cambiar el mundo. Entonces son unos ojos de cuyas pupilas, unos ojos que nos miran, miran a nuestro mundo desde el suyo y luego sus pupilas a la manera de una cámara fotográfica se abren, de ellas es un magma capaz de crear mundos nuevos, mundos orgánicos, inquietantes, porque todo lo desconocido siempre nos resulta, con pelos o fibras, una mezcla entre lo animal y lo vegetal, que han surgido de la mirada creadora. En fin de cuentas la mirada de los artistas cuando el arte es convincente es una mirada que arroja una perspectiva nueva sobre el mundo y una perspectiva nueva sobre el mundo quiere decir que vemos el mundo con otros ojos y en ese sentido que es un mundo nuevo. gracias. ¡Gracias por ver el mundo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.